¿Qué es el proceso Nayarit? De tal manera que de los 749.699 nayaritas que están dentro de la lista nominal, esperemos que en su mayoría se presenten a manifestar su voluntad en las casillas. Hasta ahorita llevamos un 99.5% de las casillas instaladas. Es decir, de 1.527 casillas en el estado, solo nos quedan dos por confirmar que están en la sierra de la Yesca. Pero estamos ya tomando las medidas correspondientes para que se instalen completamente y empiecen a funcionar. A esta hora seguramente ya están instaladas y están funcionando. No tenemos ningún incidente hasta ahorita reportado en todo el estado. Todo ha fluido y ha transcurrido en paz, con alegría, con entusiasmo y sobre todo con ganas de manifestar la voluntad de los nayaritas, que estoy seguro que será para el bien de las familias de Nayarit y para el bien de las familias de México. Bueno, nosotros tenemos al 100% de representantes en las casillas. Estos representantes en las casillas son los que están reportando las incidencias o lo que está sucediendo en cada una de ellas.